Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Lucas Molina, de Rizalda, Argentina, para ti, mi amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza voy a brindar Y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y sigue para todos los que sufren por amor De Rizalda, Argentina, Lucas Molina Para ti, mi amor Y dice Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Amor